Para hacer un pequeño abrazo de lo que hemos estado haciendo en esta primera etapa de la legislatura, ya que hemos llegado al Ecuador de la misma, y asimismo comentar algunos de los proyectos que van a hacer nuestras líneas de trabajo a lo largo de estos meses. Líneas de trabajo que aprobó el círculo de Podemos y los barrios, y los barrios si se puede, en la pasada asamblea de la semana pasada, y que queremos que son líneas de trabajo en beneficio de la mayoría de los vecinos de los barrios y sus distintos núcleos. Creemos que es muy importante la participación ciudadana, creemos que es muy importante darle voz a los vecinos y vecinas de los barrios, de Palmones, de los Cortiguillos, de Puente Romano, de Guadalcorte, y de las distintas variadas como pueden ser la Vida del Bor, etc. Y por ello hemos planteado un calendario de reuniones con las asociaciones de vecinos y con distintos colectivos, para hacer un diagnóstico real y actualizar el mapa de demandas y deficiencias que tiene el municipio. Creemos que es importante que los vecinos tengan contacto directo con sus representantes políticos, y creemos que también es importante que sean los mismos vecinos los que nos aporten demandas, iniciativas y aportaciones interesantes para el desarrollo político, económico y social de los barrios. Hemos iniciado esta semana los contactos con la Asociación de Vecinos de Palmones con un resultado muy satisfactorio. Creemos que Palmones es un núcleo que en muchas ocasiones está olvidado por el equipo de gobierno y de una necesidad gracia muy importante, y creemos que este tipo de reuniones con las asociaciones de vecinos y con los distintos colectivos, pues sea nuestra línea de trabajo principal a lo largo de los distintos meses. También, y después lo comentará la compañera Cristina, queremos plantear un modelo distinto de elaboración de los presupuestos, un modelo participativo, donde sean los vecinos los que más tienen las prioridades del gasto de los recursos que al fin y al cabo se recaudan con los impuestos, cada vez más caro que para los vecinos, y por ello hemos iniciado esta ronda que como ya he comentado se está desarrollando de forma bastante positiva desde nuestro punto de vista. Cuáles son las principales demandas o carencias que hemos estado viendo a lo largo de este verano y que es un poco el caballo de batalla de los vecinos del municipio. Pues es un diagnóstico que yo creo que es compartido por la mayoría de los barrios de que los servicios públicos han fracasado.